Hola amigos de Tegadro, mi nombre es Juan Sebastián, soy médico veterinario zootecnista, edresado a la Universidad UDCA, especialista en semidad animal. El día de hoy les vengo a hablar sobre cómo es el encuentro entre nuestras mascotas y nuestros bebés o nuestros hijos por primera vez. Entonces hay que tener en cuenta que ese es un proceso de adaptación en el cual hay que involucrar diferentes medios que son nuestra mascota, nuestro ambiente, nuestro apartamento, nuestro hogar, nosotros como propietarios de la mascota y el bebé que viene el próximo camino. Entonces hay que partir pensando que nuestra mascota siempre ha estado solo en su ambiente, nosotros le dedicamos todo el tiempo a él, tiene una rutina ya adaptada, es el consentido de la casa. Cuando un bebé viene en camino hay que tener en cuenta que todo esto va a cambiar ya que es un nuevo estilo de vida. Entonces si nuestra mascota tiene comportamientos que no son adecuados, que se sube a la cama, que duerme con nosotros, pues toca pensarlo si es necesario cambiar ese comportamiento por el bienestar de nuestro bebé. Entonces es allí desde durante el embarazo donde se debe tener en cuenta todos estos cambios de mentalidad de la mascota, generarle su propio ambiente, le vamos a adecuar su propio espacio, que si él quiere estar solo tenga su propia cama, que si él está aburrido o no quiere hacer nada, tenga su espacio donde sentarse y donde estar tranquilo. Es importante que cuando el bebé nazca respete este espacio ya que ese es el espacio de nuestra mascota. Vamos a hablar de diferentes procesos o diferentes estímulos para nuestra mascota que nos van a ayudar a que se adapte cuando nuestro bebé llegue a la casa. Uno de ellos es la estimulación visual. Entonces si ya tenemos un cuarto listo para el bebé, ya le tenemos su cama, ya le tenemos los juguetes, su pañalera y demás, es importante que nuestra mascota se empiece a relacionar con todos estos nuevos artículos, todo este nuevo espacio y todo este nuevo ambiente. Entonces podemos relacionar nuestra mascota con los juguetes del bebé, podemos llevar a nuestra mascota, presentarle los juguetes, a que los huela, a que los alfatea, a que los lama y que sepa que eso es del bebé más no de él. Si en algún momento nuestra mascota llega a coger algún objeto del bebé, se debe corregir y se le debe dar un juguete que sea propio de nuestra mascota para evitar que la mascota tenga dominancia sobre esos juguetes. Otro medio de adaptación es usar el olfato de nuestra mascota. Entonces si nuestro bebé ya nació, por ejemplo, y todavía está en el hospital o está en un lugar donde no sea nuestra casa, podemos presentarle a nuestra mascota ropa ya usada del bebé para que este vaya adaptando a ese nuevo miembro de la familia. Entonces se puede coger un babero, zapaticos o demás ropita que esté impregnada con el olor del bebé y se le presenta a nuestra mascota. Al momento de la presentación, cuando vayamos a llevar al bebé, es importante siempre que la mascota esté en un ambiente tranquilo. Si el animal está muy excitado, con mucha adresividad o muy ansioso, pues obviamente no va a ser el momento ideal de presentarle la mascota a nuestro bebé, ya que probablemente puede generarle lesiones por el mismo estrés que está presentando en un momento. Entonces, cuando se va a presentar al bebé, primero que todo hay que tener a nuestra mascota cerca de un acompañante para en tal caso poder tener el manejo sobre él. Preséntale al bebé siempre a una altura alta, que lo vaya oliendo, lo vaya reconociendo y le vaya dando curiosidad de poder saber que es lo que atraen nuestros papás. Entonces, al momento de la presentación de nuestra mascota al bebé, es importante que esté en un ambiente tranquilo, relajado, que nuestra mascota no esté adresiva, no está ansiosa porque seguramente puede generarle daños al bebé. Se recomienda limitar los espacios, tanto del bebé como de la mascota, para así cada uno tenga su propio ambiente y evitar jerarquías al momento de que el bebé llegue a la casa. Es importante que el bebé, al momento que vaya creciendo, evitar el jalón de orejas, el jalón del pelo, el mordisco de la cola, porque seguro en algún momento, por más dócil que sea la mascota, en cualquier momento puede reaccionar y puede generar lesiones al bebé involuntariamente. Se recomienda que los bebés tengan una mascota, ya que pueden generar inmunidad contra diferentes enfermedades respiratorias, por ejemplo el asma. Asimismo, es una responsabilidad para el bebé, es un estímulo tanto sensitivo como sonoro como emocional. Entonces, es importante tener en cuenta que si vamos a tener un bebé, también tener en cuenta nuestra mascota y que haga parte del proceso de crecimiento y de adaptación de nuestro bebé a nuestra familia. Hay que tener en cuenta que si nuestra mascota está adaptada a una rutina, por ejemplo de ejercicio, pues esta no se le puede ver afectada simplemente porque llegó el bebé. Entonces, hay que tener en cuenta la consideración de contratar un paseador, de mandar a la guardería o a colegio canino para evitar asimismo el cambio muy brusco de sus hábitos, pues porque al fin y al cabo la mascota, pues ya tenía un ritmo de vida instaurado, entonces este no se puede ver alterado por la llegada del bebé. Si nuestra mascota es muy territorial, tiene problemas de comportamiento y es agresivo, pues obviamente la presentación no se va a poder hacer en los primeros días de nacido, ya que se puede poner en riesgo tanto de la mascota como del bebé. Entonces, esta presentación es necesaria realizarla gradualmente, ir relacionando a la mascota con la ropa del bebé, paulatinamente realizar presentaciones pequeñas, de corto tiempo, para evitar que el animal sufra cambios bruscos de comportamiento o ataque al bebé, por ejemplo. Si nuestra mascota es agresiva y tiene problemas de comportamiento, obviamente va a ser imposible la presentación del bebé y es cuando toca entrar a analizar qué se va a hacer con nuestra mascota, porque obviamente se pone en riesgo la integridad tanto del bebé como de nosotros y como de la mascota. Es importante también adaptarle los horarios y las rutinas a nuestra mascota, ya que al momento de llegar un bebé, pues estos se van a ver alterados. Entonces, desde antes del parto del bebé, es importante ir acostumbrando a que se acueste temprano, a que coma a ciertas horas y asimismo acostumbrarle sus horarios de salida, tanto el chichí como el popó, ya que el tiempo se puede ver limitado y este se puede ver alterado al momento de que nuestro bebé llegue a la casa. Entonces, podemos hacer un recuento de la adaptación de nuestra mascota al momento de llegar el bebé. Entonces, lo vamos a dividir en tres etapas. Una, antes de que el bebé nazca. Dos, cuando está próximo al nacimiento. Y tres, cuando ya va a nacer. Entonces, antes del nacimiento, como les decía anteriormente, importante empezarlo a estimular sensitivamente, ya sea a nivel auditivo, a nivel olfatorio, y lo va adaptando en la habitación del bebé, a los ruidos de los llantos, a los juguetes que el bebé va a tener en su habitación. Al momento de que está próximo al parto, es importante que nuestra mascota esté lo más tranquilo, lo menos ansioso posible, ya que esto puede generar para él ansiedad y puede generar curiosidad porque está próximo a la llegada de un nuevo miembro. Y tres, después de que nuestro bebé ya haya nacido y esté próximo a la presentación, es importante hacerlo en el momento adecuado, es decir, cuando el animal esté tranquilo, no esté adresivo, esté lo menos excitado, ya que esto va a generar un estímulo positivo, tanto para el bebé como para nuestra mascota. Asimismo, es importante que al momento de la presentación, nuestro perro esté con collar, o esté controlado o manejado por alguna persona, y asimismo que el bebé esté en una parte alta para evitar lesiones o alguna reacción negativa por parte de la mascota. Si nuestra mascota presenta problemas de comportamientos que hemos tratado de corregir y no ha sido posible, pues ya necesaria la ayuda como tal de un médico veterinario especialista en etología, que es la persona encargada en analizar todos estos temas de comportamiento, les va a dar tips claves para saber cómo manejar a nuestra mascota, cómo generar unos cambios positivos sin que sea afectado la integridad de nuestro animal. Si tenemos un cachorro que va a llegar al tiempo que nuestro bebé, hay que tener en cuenta que ese cachorro se puede convertir en un bebé más, donde este cachorro se puede orinar, puede morder las cosas, se puede hacer popó, no va a tener unos horarios ya adquiridos como lo puede tener ya una mascota ya adulta o de mayor edad. Entonces, si nuestra mascota es un cachorro, es importante la corrección a tiempo, generar estímulos positivos, que él vaya aprendiendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y así mismo generarle la rutina que queremos o que deseamos para que no vaya a tener algún impedimento cuando nuestro bebé llegue, que éste se le dé afectado. Si nuestra mascota ya es de edad avanzada o ya tiene más de un año, que ya es un animal adulto, entonces este animal ya adquirió una rutina y la idea es evitar que se le dan alteradas. Como les mencionaba anteriormente, evitar si nuestro animal es acostumbrado a salir a ese ejercicio una hora, pues hay que buscar la alternativa de que siga la misma rutina para que nuestro animal no genere cambios en su comportamiento. Como nuestro bebé, pues es un bebé que está obviamente recién nacido, pues la estimulación con nuestra mascota y nuestro contacto pues va a ser mínimo, va a ser una mascota que no va a estar jugando constantemente con el bebé, más si puede estar acompañándolo, puede estar acostado sobre la cama al lado de él, puede estar en el piso alrededor de él, puede ser un animal que se vuelva bastante protector, un animal que empieza a cuidar del bebé porque lo va a considerar un miembro más de la familia y va a ser encargado de velar por la seguridad de él. Entonces, a medida que nuestro bebé vaya creciendo, ya se puede ir involucrando un poco más con nuestra mascota, ya puede ir jugando un poco más, si nuestra mascota se acostumbra a jugar con las pelotas, pues puede ser un estímulo tanto para el bebé como la mascota que entre ellos dos estén relacionando y estén practicando durante el día diferentes actividades lúdicas durante el día y que nos permitan que al llegar la noche nuestra mascota esté tranquila, esté relajada y se acueste a dormir sin ninguna alteración en su comportamiento. Bueno, amigos de TVADRO, recuerden que estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en el barrio Galerías, nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, los esperamos. Recuerden que tenemos servicio de consulta, profilaxis, vacunación, desparasitación y cirugía.